Buenos días, seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial. Ya tenemos pepinos, mírenlos. Ya están en su mayoría desarrollados. ¿Cómo los ves? ¿Qué te parecen? ¿Qué opinas? ¿Tienen buen desarrollo? Muy valiosa tu opinión y nos gustaría escucharla. Miren cómo está. Ha sido un trabajo con mucho amor y esperamos que nos vaya muy bien. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Dios te continúe bendiciendo grandemente. Hasta luego.